Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo nuevo sobre que llevo en mi bolso, así que vamos a comenzar Vale, primero que todo, he pasado un año desde la última vez que grabé este vídeo y lo llevo un bolso como tal ahora mismo Estoy llevando esta mochila, pero sí que es verdad que vosotros ahora mismo, no sé en qué momento estaréis viendo esto, en qué momento estemos Pero ahora mismo estamos en tema cuarentena, por lo cual no salgo y cuando salgo es a comprar Entonces no llevo la mochila porque es más engorro porque tienes que comprar rápido, obviamente no puedes estar paseándote por supermercado Entonces voy con una bandolera cruzada que llevo el móvil, la carterita y ya está, y la lista de comprar, no llevo nada más Pero sí que es verdad que lo último que lleve como bolso fue esto, así que vamos a comenzar a enseñaros que llevo aquí Vale, como podéis ver es una mochilita, no es muy grande y la verdad que eso me gusta mucho, es muy cómoda Y es de estas que se abren pulsando en esta zona y se encaja tirando hacia abajo Esta mochila me gustó mucho porque si os fijáis simula un poco el diseño de los bolsos Chanel Simula, porque obviamente esto no es Chanel, es de Primark Entonces me gustó mucho y luego lleva también como estas piedrecitas plateadas que bueno, le dan un toque distinto Al abrirla es de estas que llevan aquí la cinta esta, que me gusta también porque así como que protege más y cierra más la mochila Y se ve así Llevo un poquito popurrí, vale, porque como digo no es el bolso que estoy usando ahora mismo Entonces hay veces que puedo llegar a sacar alguna cosa, pero por lo general esto es lo que llevo dentro Llevo este estuchito que creo que os lo he enseñado alguna vez en otro vídeo Que aquí llevo la batería externa con el cable Y me gustó mucho este aparte de porque es de las bellas y quien me conoce sabe que es una princesa que es mi favorita Entonces es muy pequeño, compacto, entonces me gusta Y luego también la he llegado a usar creo que como monedero Para alguna cosilla así, no monedero como tal Pero eso lo he metido, os soy sincera Eso es lo que yo os digo que llevo para ir a comprar con el móvil Es mi tarjetero, aquí llevo el DNI Y meto el dinero Porque es lo más cómodo y lo más rápido Llevo la funda de las gafas Y dentro llevo estas gafas Que también os digo que varía un poquito con las gafas que quiera llevar ese día Pero bueno, aquí llevo estas Las llevo con la cuerda esta Que se llevan tanto Ahora Estas gafas me gustan mucho Son muy divas Son cómodas porque yo tengo muchas gafas Pero cuando quiero llevar unas gafas siempre en el bolso Como son estas Siempre miro que la parte que va apoyada aquí No sea de esa que lleva el metal y la silicona Porque esa me engancha el pelo y no me gusta Llevo de estas que va todo el plástico unido Entonces esa no engancha Todo lo miro Bueno, llevo un monedero así como tal Llevo esta carterita Que es de Primark Y desde hace muchísimo tiempo Y aquí es donde llevo las monedas Paraguas Siempre imprescindible Porque nunca sabes cuándo va a llover Porque aquí en Alicante no es un sitio muy de llover Pero a lo mejor un día parece que no Pero se pone a llover de repente Entonces yo siempre quiero llevar el paraguas por si acaso No sé por qué lo llevo en la bolsa Pero bueno Es un palo selfie Que me compré no hace mucho la verdad Y no me preguntéis para qué es esto Yo he supuesto que es para mirarte Para hacerte la foto Pero tampoco estoy muy segura Llevo esta carterita También es compacta como la de la Bella Es más, os la voy a comparar Realmente es igual El mismo tamaño Lo que pasa que en esta Lo que llevo es medicina Porque nunca se sabe Cuando te puedes poner mala Te coge dolor de cualquier cosa Y también suelo llevar el tema sanitario Para la regla Un paquete de toallitas Igual Nunca se sabe para qué te van a hacer falta Luego llevo esta cajita Que aquí llevo los auriculares de Apple Del iPhone De normal uso los que llevan botón Entonces yo me compro de botón Lo llevo estos Lo llevo aquí Por si alguna vez quiero escuchar música No pasa nada Porque no sean de botón Me pongo estos y ya está También le doy un poco utilidad Más cosas Llevo esta bolsita De estas que se doblan Y se quedan así muy monas Esta es un poco endeble No la suelo usar mucho Y luego llevo esta Que es de tela Esta la llevo doblada Porque esta no tiene donde cerrar Es muy bonita Mira que bonita es También de la Bella Creo recordar Que me la compró mi madre En la tienda de Euro 50 Pero no estoy segura Si suelto Ya solo me quedan mis llaves Y os cuento un poquito A ver Esta Campanilla apoyada en una ahí Que esta me la regaló mi padre De Disneyland Paris Bueno me la compró estando allí Quiso hacerme este regalo Nos compró Una mi madre Con la T de Toñi Y otra mi hermana Con la M de Mónica Luego Este Este llavero me encantó Es de El hotel de Hollywood Que es ese que está En el parque Que cae así de golpe El ascensor Que cuenta la historia Como que se rompe el ascensor Y no sé qué Me pareció una fantasía Simula la llave Como si fuera la llave del hotel Mirad que bonita es O sea es que es preciosa Y me gustó mucho No soy de llaveros así De cosas así Pero es que lo vi Lo quiero Y me lo compré Llevo esta flecha Esta punta de flecha De arro Luego Este Elefante De Tailandia No voy a explicar Que es Porque si no Me tiraría aquí Hasta mañana Y este corazoncito Que me lo regaló Una clienta Cuando estaba A la peluquería Por navidad Que es de tela Lo había hecho ella Es muy bonito Y me lo regaló Eso es lo que llevo aquí Suelto En la mochila ¿No? Lo que es Fuera de los bolsillos Y vamos dentro De los bolsillos En uno llevo Más tema De higiene Para la regla Porque Por si acaso Se me olvida la otra O se me acaba O algo Me gusta llevar siempre Un poquito más Porque nunca se sabe Llevo Este espejito Muy bonito Mira que mono Es como un emoticono Llevo Este Brillo Es un brillo Sí Porque Yo soy una persona Que tengo los labios Siempre muy secos De igual la época En la que esté Entonces Me gusta llevar siempre Algo Para los labios Por si Se me resecan un poco O simplemente Me los quiero pintar Y luego llevo Esta carterita Que mirad Que pequeña es O sea Mirad que fina O sea No es nada Y aquí llevo Monedas De sitios A los que he ido ¿Lo veis? Tengo muchas ya De sitios A los que he ido Y las llevo aquí conmigo Porque Me dijeron Que Como que traía suerte Entonces yo Pues Las llevo todas ¿No veis? Llevo Uy Que se me cae Tengo ya muchas Y todas Las llevo Aquí guardaditas Y eso es lo que llevo En mi Bolsa Mochila Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros en las redes sociales Que están saliendo Por aquí abajo Recordad Que todos los Lunes Miércoles Y viernes Hay capítulos nuevos En Guapaz Así que pasad A verlos Y aquí Vío Nuevo Todos los viernes A partir de así se mira Bye Bye